Después de ti No puedes pretender Que haga como si nada Y finja lo que ves Después de ti Una puerta se abrió Lejando paso a algo Algo aloqueando Encuentro explicación Y como una explosión Energía en expansión Todo sucedió Y entonces te encontré Quise olvidarte lo intenta Y vuelve sin querer Como la fuerza intensidad De un huracán Después de ti Tienes que comprender Nada es como antes Aunque parezca bien Después de ti No puedo ir más allá Hay algo que lo impide Algo especial Y entonces te encontré Quise olvidarte lo intenté Y vuelve sin querer Y con más fuerza Con la intensidad De un huracán Una tormenta Una tempestad Creando confusión Creando confusión Desordenándome El corazón Después de ti Solo estás tú Solo tú Con tantas vidas Con tantas vidas Te busqué Y entonces te encontré Y entonces te encontré Quise olvidarte lo intenté Y vuelve sin querer Y vuelve sin querer Con más fuerza Con la intensidad De un huracán Una tormenta Una tempestad Creando confusión Desordenándome El corazón De un huracán Que tú Una tormenta De un huracán De un huracán De un huracán Gracias por ver el video.